muy buena gente qué tal cómo están estamos acá en necrópolis otra vez justamente donde habíamos dejado el episodio anterior después de haber muerto y arrancar de cero y estuve pensando qué hacer con esto porque va a ser una serie así con este tipo de juegos es bastante complicado lo que voy a hacer es tratar de llegar lo más lejos posible con este personaje y a donde lleguemos a morir lamentablemente vamos a tener que dejar la serie así que vamos vamos a darle un poco a ver qué tal nos va en esta partida pero que no vaya mejor que el anterior bueno vamos a dejar que se vaya ese bicho ahí viene uno a bien en los dos bueno esto no son muy complicados mientras que tomemos distancia no son tan complicados y aparte se pegan entre ellos así que vamos bastante bien esos cristales rojos me hacen acordar de algo muy feo así que vamos a ir despacio por esta zona y si salen esos de armaduras rojas otra vez no sé si entrar acá en la verdad si salen 12 no hay mucho problema el tema es que no sé que no salgan unos 56 como la otra vuelta ahí si no va a complicar se escucha algo raro en estos lugares no sé qué será si es la no se puede romper pero se escucha algo raro hay algo escrito o ahí viene extendiéndose el coso de este vamos a salir de acá por las dudas bueno a ver el señor de la barba blanca ¿cómo estás? o el señor de la barba blanca ¿cómo estás? vamos a ver qué hay por acá 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 estaba el pavo ahí se era una trampa otro señor barbitas bien ahí teníamos al pavito fuera de la trampa me dio igual vamos a curarnos ya porque se nos van a acumular los enemigos muere de un golpe bien ese salió de la nada este también salió de la nada uh están estos del escudo suerte que mueren rápido recoger a ver qué escudo teníamos teníamos solo uno podemos llevar este escudo si me deja claro 35 de 50 0 de 7 y 0 de 3 vamos a ver qué más hay por estos lugares señores de la barba estos son más blanditos mueren de un golpe habíamos entrado acá no me acuerdo parece que no bastantes cosas pergamino mágico que todavía no sé para qué serán creo que habíamos usado el capítulo anterior que como que ralentizaba el tiempo o algo así qué es esto un adorno ¿de acá podemos salir? ah podemos salir o sea podemos caernos en realidad porque no hay a dónde ir bueno vamos a ver qué encontramos por acá por esta zona ya fuimos no había nada nada vamos a ver por acá creo que habíamos venido al principio se ve que esto se respawnea, acá está el pavo si, ahí está el pavo bueno, acá tenemos el de los cristales rojos y creo que es el único camino que tenemos acá podemos ir despacio no sé que habrá acá, ese es el tema que donde nos salgan esos bichos rojos, como ese bueno, por lo menos hay solo uno ah, claro, esto tiene en ballesta bueno, muerde un golpe, bastante bien bastante bien ahí viene otro bien ¿vas a dispararme? bueno se ve que esta hacha los hace mierda fácil tranquilo hermano el hacha es buena contra estos enemigos por lo menos desaparecieron que bueno, matamos a los a todos los que nos salen y van desapareciendo los cristales rojos genial otro pavo ¿qué es esto? beber ah, bien restablece salud buenísimo muy bueno está lleno de estos bichos acá está lleno de enemigos espero que no me hagan una trampa y me dejen encerrado ahora con 5 o 6 de esos rojos vamos a salir por acá parece ser o volvemos al mismo lugar o es una zona nueva ascensor ¿y esto qué es? pide 500 piedras obviamente no tenemos 500 para recibir la bendición de los dioses bueno a ver ¿qué hay acá? nada sería interesante ver qué es eso entramos por acá ¿no? sí creo que sí no por acá venimos se llenó de esto en el no sé si va a convenir hacer lo que estoy haciendo lo que quiero son los 500 cristales pero va a ser un poco complicado conseguirlos ahora y acá había varias habitaciones con esto mínimamente 2 ya viene ya se están transformando son 3, 4 oh son una cantidad bueno aparentemente no nos siguen si no nos ven ahí viene uno mejor que vengan de uno sí mueren de un de un golpe perfecto mueren de un golpe 103 vamos a ver si lo podemos traer de a uno hey tonto ah vienen todos bien perfecto ahí viene otro y otro más no mientras que mueren de un golpe no hay ningún problema ¿me vieron todos? 170 y vienen más parece ah no es esa mancha en el piso que se va ampliando no sé qué será en realidad esa mancha del piso viene otro bueno por lo menos dan ahí hay otro ahí viene otro no muy lenta tu tu allí está hermano ah esto se rompe capaz que tendríamos que ir rompiendo todo esto rojo estos blancos no los blancos no se rompen se rompen solo los rojos cuántos saldrán de ahí ahora ah ese era un cofre parecía por lo menos bueno creo que ese era el último el que matamos recién esto sí me interesa y bueno acá no queda nada más tenemos aquella otra habitación que hay esos mismos bichos no solta ve 470 estamos casi estamos casi en el sería lindo limpiar esto ¿no? no salió ninguno ahí vienen dos con su varias tita no ¿qué pasó? que no pegó bien tenemos las 520 por lo menos tenemos las 500 que ya pedían muere rata uh acá hay arañas hay de todo acá no 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 bien hay que ir con cuidado nada más que hay que ir con mucho cuidado podríamos volver a probar ¿qué se supone que es eso? que nos da con las 500 quiero ver qué es me intriga ver qué es aumenta la barra de vida aumenta la barra de vida genial ahora pide 1500 perfecto aumenta la barra de vida eso va a venir muy bien eso va a ser muy bueno porque al tener más vida obviamente vamos a morir menos bueno vamos a ver si limpiamos este lugar arañita muere bueno por suerte el hacha que tenemos lo hace bastante fácil ahora van a empezar a salir los bichos rojos espero que no sean muchos por suerte mueren de un golpe viene otro distancia golpe bien ahí hay otro ahí viene una araña aquel está bugueado tampoco quiero ir meterme de una porque me salen 50 de esos y cagamos vas a venir ahí vienen más vamos a ir saliendo tomando un poco de distancia no ole hace ataque bueno viniendo de a uno son bastante fáciles vamos a ver si salen si salen más escucho que se están regenerando por ahí ahí hay uno dando vueltas están viniendo muchos pero vamos a hacer el aguante por acá bien 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 hay que tener cuidado con el piso también por el tema del no de que nos atrapa ah que se esquivan lindo también a los muchachos van desapareciendo queda la araña muere araña queda solo aquel yo quiero ver que me da a limpiar toda esta zona no dije que tenía que tener cuidado con el piso y me voy a meter en el piso justamente bueno queda solo esta parte que están esos cristales raros van a salir más está viniendo uno no es el piso que se está ampliando oh me olvidé de eso ahí tenemos dos que no quieren venir uno menos nos queda aquel ah y hay otro atrás otro menos quiero limpiar esta habitación quiero me da curiosidad de ver que pasa al matar todos estos rojos no sé si pasará algo no intercambiamos ya no podemos llevar más bueno escucho sonidos raros pero no hay nada eh no hay nada acá en la pared había visto un mensaje ese justamente ni idea la verdad la verdad que ni idea bueno vamos a salir vamos a ir a la no no me olvidé de este mira a lo último que habíamos agarrado esa es un hacha interesante muy interesante bueno esto habíamos limpiado tenemos que volver hacia acá le gusta más la otra hacha vamos al ascensor vamos a ver que hay en el ascensor igual que hemos juntamos las 1500 y volvemos no había nada más acá no acá hay otra otra salida que es esto una biblioteca acá hay otro de estos siempre me confundo esto es lo que tenemos ni idea acá hay una escalera ¿a dónde llevará esto? bueno lo ideal sería hacer todas las misiones pero medio complicado está ¿eh? ¿qué hay acá? no hay nada absolutamente nada bueno no parece haber nada más ¿no? ascensor baja ingresa especial a nivel 2 nivel 2 acá está la pirámide misión nueva hasta invisible ¿a qué se refiere con hasta invisible? ¿a qué se refiere con hasta invisible? bueno por lo menos ya sabemos cómo va la mano cada piso aparentemente es un nivel estamos en el nivel 2 no sé cuántos niveles tendrá esto y aquí hay un cofre interesante se necesita una ficha y ficha tenemos 5 ¿sí? ¿qué carajo es eso? espada interesante bonita espada bonita espada bonita espada bueno gente estamos en el nivel 2 vamos a ver qué encontramos por acá vamos a dar una vuelta un ratito no hay mucho acá ya no hay más nada tenemos una puerta por acá vamos a ver qué daño hace nuestra espada ¿no? obviamente viéndola parece linda pero vamos a ver qué tanto pega acá tenemos otra puerta vamos a revisar esta zona primero antes de abrir la puerta se escuchan sonidos extraños en estos lugares no sé qué onda qué habrá si habrá algo acá o qué no la falta que me haya quedado trabado acá y no poder salir es lo único que me falta bien bueno tenemos otra puerta vamos a abrir esta revisamos esta zona después abrimos la otra enemigo espialetos como que nuestra espada no es muy efectiva vamos a cambiar el hacha parece que es mucho mejor el hacha que esa espada aparentemente otra puerta esto es un laberinto tremendo un laberinto tremendo parece ser esto esqueleto esos esos venían hacia atacarme esos especie de lagartos bueno los esqueletos de por sí son durísimos papá que no era la espada la espada no era tan mala había sido otra puerta qué manera de ver puertas bueno tenemos este lugar con esta luz verde extraña y muchas puertas que abrir vamos a ver qué 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 ataque en salto muy interesante y eso dolió hermano que trampa y no sé para qué era la trampa porque acá no hay absolutamente nada el tema que no bajó la barra de esta mina es ataque en salto tremendo también a qué se debe la música y este lugar que no hay nada aparte de la trampa que me cayó en la cabeza debería haber algo no el espadón que tiene este o algo sería interesante bueno no vemos nada por acá tenemos puerta acá tenemos venir para acá y lo que es un escudo se ve lindo bueno teníamos estas dos puertas de este lado y allá teníamos otra puerta por lo que se ve las cosas que agarramos en un nivel nos sirve para el otro enero o sea no no es que seguimos la misión del nivel anterior y sería lo interesante no en esta parte esos cristales verdes a ver qué por acá no hay mucho qué era eso comida podrida rango 1 no gracias no quiero comida podrida pero para qué son estos cristales el camello es un ídolo vamos a comer esta podredumbre a ver si nos recupera un poco de a nos baja más la estamina ahí está recupero pero perfecto sirve para algo por lo menos la comida podrida bueno acá no hay nada o no entiendo para qué está esto acá capaz que más adelante o haciendo la misión completa que se desbloquea algo ahí la verdad no sé lo sabremos con el tiempo gente vamos a abrir esta después nos queda la otra estaba en el medio un amigo y eso hay me olvidé de este que disparaba suerte no son duros bueno acá empieza el laberinto el buen laberinto empieza por acá el hacha que tiene este no hermano era que me quedé sin estamina aguantá no estaba haciendo el baile de la espada rara esa bueno se murió nos dejó la el hacha que yo voy a cambiarla es la misma pero tiene efectos fuego como que no convendría vamos a volver a cambiarla bueno comida arcana para que cerrar todo esto yo prefiero comerme esta y lo que debería hacer ahora gente es dejar el capítulo por acá pues ya tenemos media hora y no quiero que se alarguen mucho como los como los capítulos anteriores qué le pasa a este que me corre me quiere morder o qué está loco ese llena de cristales rojos bueno gente vamos a dejar el capítulo de por acá espero que les haya gustado y vamos a hacer así eso va a ser la la nueva estrategia de juego por decirlo tratar de de seguir con este personaje a ver hasta dónde llegamos caballeros tres caballeros y ver qué se pegan entre ellos buenísimo ese pergamino está muy bueno miren cómo se atacan entre ellos y ahora me matan por hacerme el tarado vamos a comer mientras ellos se pelean ahora sí bueno se va solo uno bien están todos muertos escudo entre escudo no sé cuál llevar vamos a cambiar por este listo vamos a llevar el escudo grande si gente lo dejamos acá así que este nuevo plan de juego vamos a implementarlo a partir de hoy y vamos a ir lento despacio tranquilos con ganas de sobrevivir así que un saludo gente y nos vemos a la próxima chao